Música In a mariachi song, no matter how you feel, there is a song written somewhere that will say it. Música Mostly all my friends are like rockers, punks, they really like, don't really listen to mariachi, and once I tell them playing with the mariachi, and he's just like, oh, 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 oh. Corta una vez que corté y la espucia madurar Si tú no las amancuerna, yo sí la se amancornar Déjala que vaya, que ella volverá Si amores la llevan, cerros la traerán Que le dé, que le dé, que le dé que le de, que le de, que le de, que le de, que le de. Música Date gusto vida mía que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía no vayas en que algún día el gusto se vuelva a llanto, el gusto se vuelva a llanto Date gusto vida mía Baila, 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 baila Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, salen de la sepultura moviendo la cabecita Música 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 Música